Hola a todos, soy Jorge de RF Elements y hoy vamos a estar hablando sobre los diagramas de radiación de las antenas. El diagrama de radiación de una antena describe qué tan fuerte irradia una antena en cualquier dirección. También es llamado patrón de radiación y es uno de los parámetros esenciales de cualquier antena. Pero entonces, ¿por qué es esto tan importante? Porque el patrón de radiación determina la aplicación de la antena. Las antenas transmiten energía en un espacio tridimensional. Para mostrar esto, sería extremadamente difícil sin computadoras poderosas. Esta es la razón por la cual los científicos introdujeron un método simplificado para describir los diagramas de radiación, los plotter en 2D. Este plotter en 2D todavía se usa en la actualidad y déjeme explicarle cómo funciona. Entonces, esto es una visualización de la radiación de una antena. En este ejemplo, tomamos una antena parabólica. La intensidad del color corresponde al nivel de energía. Con las antenas direccionales, llamamos al eje de ganancia máxima Boresight. Para las antenas direccionales, el eje de ganancia máxima suele ser el eje de simetría. Ahora vamos a etiquetar la dirección angular con 0 grados en el Boresight y luego midamos la ganancia de la antena desde cada ángulo. Ahora marcamos el nivel de intensidad de la energía en cada punto. Si cortamos el diagrama en el plano horizontal, lo llamamos corte de asimuth. Si cortamos el diagrama en el plano vertical, lo llamamos corte de elevación. Las gráficas polares muestran cómo la ganancia cambia con los ángulos. Los números alrededor del círculo exterior representan la dirección angular de esta radiación. El círculo interior representa el eje que muestra la ganancia de la antena. Los valores de ganancia se leen mirando dónde los puntos en el plotter se interceptan con el círculo interior. Los plotters polares son la vía más común de observar los diagramas de radiación, pero pueden ser difíciles de leer debido al eje circular de la ganancia. Estiremos el eje circular de la ganancia y obtenemos un plotter XY. Vamos a hablar sobre esto. Un plotter XY tiene dos ejes, X para el ángulo y Y para la ganancia. La ganancia en un ángulo particular se lee interceptando los puntos en el plotter con los ejes. Los gráficos bidimensionales están bien para describir diagramas de radiación simples, limpios y simétricos, al igual que la antena corneta simétrica. Pero recuerde que las limitaciones de la interpretación bidimensional son enormes cuando se describen diagramas de radiación complejos o diagramas de radiación no simétricos, donde dos cortes simplemente no son suficientes para describirlos. Esté atento y si encuentran útiles nuestros videos, considere suscribirse a nuestro canal, dar clic en me gusta o dejar un comentario.